Vamos a trabajar, cuatro cónicas que son, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Cada cónica, tiene dos formas de ser escrita y que son, generales y, canónicas. Iniciaremos este tuto, con las formas canónicas, en sus dos expresiones que son, centradas y desplazadas. Las desplazadas siempre y, digo siempre, tienen cuadrados de binomios, donde la h y la k, son las coordenadas del centro. En sus versiones generales, se presentan igualadas a cero. Los cuadráticos no, y repito no, pueden llevar números distintos delante. En este caso valen uno. Ahora, te mostraré, como graficar cada cónica, según su tipo de ecuación. Vamos a graficar una general. Recordamos que están igualadas a cero. Para hallar el centro h y k, debemos calcularlos con las fórmulas que te muestro en celeste. Ten mucho cuidado con los signos. Hallados h y k, procedemos a marcar el centro y el radio. Tengamos en cuenta que el radio, se marca desde el centro. Luego apoyando el compás en el centro, trazamos la gráfica. En este otro caso, los términos no están ordenados, lo que no debería afectar, y, además uno de ellos falta. Cuando falte un término, este vale cero. Cuando nos toca graficar una canónica, recordemos que tiene esta forma con cuadrados de binomios. El centro h y k, saco directamente de la fórmula, pero con signos contrarios. O sea, en este ejemplo, h valdrá 2 y k, valdrá menos 5. El radio se toma como la raíz cuadrada del valor que está en la fórmula, y en este caso, raíz de 9 es 3. Para el ejemplo de abajo, vemos que falta un elemento, en este caso, falta h, entonces valdrá cero. Veremos ahora, cómo pasar de general a canónica y viceversa. En este caso, pasamos de general a canónica. Lo que hacemos es hallar los valores respectivos del centro y el radio, más luego, solo los reemplazamos en su fórmula canónica. En el caso de canónica a general, debemos desarrollar los cuadrados de binomio, cuya fórmula te muestro en el cuadro. Desarrollados los binomios, lo que sigue es, igualar a cero y, reagrupar los términos, según la forma que tiene la general. En el ejemplo en rojo, vemos que falta un término. Se desarrolla solo el binomio que está, igualo a cero, agrupo, opero y, doy la forma que tiene la general. Ahora, prestemos mucha, pero mucha atención, al tema que sigue. Se trata de intersección entre recta y cónica. Los pasos son estrictamente mecánicos, y requiere de atención al operar y aplicar las propiedades. Veamos lo que sigue. Tendremos un sistema con las dos ecuaciones, donde una de ellas, es una recta. Iniciamos el primer paso, despejando la y de la recta si es que no lo está. Recordamos que, si esa letra está negativa, lo que nos conviene es cambiar los signos a toda la expresión y, luego despejar esa letra. Despejada la recta que, en este caso es x-2, lo sustituimos en cada y que vos veas en la cónica, siempre usando paréntesis, lo que vemos en verde en el video. El tercer paso será siempre, que, una vez desarrollado el binomio y la distributiva si es que los hay, se agrupan términos iguales, se operan y, siempre se llega a una ecuación cuadrática de la forma que se indica. A dicha ecuación cuadrática, siempre aplicamos la resolvente, para hallar los valores de las x, que luego de hallados, se los reemplaza en la recta despejada al inicio. Con esos valores de y1 e y2, siempre debemos armar los dos puntos. Gráficamente, se toma cada ecuación de la llave original y, repito, de la llave original y, cada una se trazan, según sean generales o canónicas. La recta siempre desde la explícita, con una tabla dándole a las x, valores 0 y 1. Si todo está bien. Ambas gráficas si o si, se deben cortar justo sobre los dos puntos hallados o, algo está mal. Llegó el turno, de las parábolas. Las parábolas tienen la particularidad de tener varias posiciones en el plano que, según, quien sea el término cuadrático, tendremos dos formas bien diferentes. Las que abrazan al eje x y, las que abrazan al eje y. Tal es así, que tenemos las canónicas desplazadas en el sentido del eje y, como las desplazadas en el sentido del eje x. Luego tenemos las canónicas entradas, cuyo vértice será el origen del sistema. Las generales se reconocen, por tener despejados los términos x e y, respectivamente. Ahora, ¿cómo graficamos cada forma? Tomaremos las canónicas e indicamos que iguales cálculos, se hacen tanto para las que abracen al eje x, como las que abracen al eje y. Vemos en el cuadro de la izquierda, los cuatro elementos básicos para calcular y, con ellos, trazaremos la curva. Teniendo en cuenta estos cuatro elementos, atiende bien, lo que sigue. Recordamos que la x está al cuadrado, en este caso, las ramas abrazan al eje y. Como es centrada, el vértice, sería el origen del sistema. En este caso marcamos el foco, hacia arriba o abajo si está la x al cuadrado. Caso contrario, el foco se marca hacia los costados. Acá, marcamos menos dos, hacia abajo. Al otro lado del foco, trazamos una recta llamada directriz. Es una línea de puntos que se marca opuesto al foco. Por el foco y, paralelo a la directriz, se marca el lado recto. Se aclara que, se marca mitad y mitad de su valor. O sea, acá vale dos, entonces marcamos un centímetro para cada lado. Luego, por el vértice y, por cada punta del lado recto, se marca la parábola. Veamos otro ejemplo, con el cuadrado en I. Hallados los elementos, marcamos el foco hacia la derecha, porque tenemos la I o al cuadrado y además es 1,5 positivo. Al otro lado del foco se marcó la recta directriz, con línea de punto. Sobre el foco, trazamos el lado recto, paralelo a la directriz, con valor 3 para arriba y, 3 para abajo porque su valor es 6. Luego, por el vértice y, cada punta del lado recto, se marca la curva. Cerramos esta cónica, con, intersección entre recta y parábola. Se recuerda que son exactamente los mismos pasos que para recta y circunferencia. Para ello partimos de despejar la I de la recta, la que sustituimos en la I de la parábola. Ya da la ecuación, aplicamos la resolvente. En este caso da una raíz negativa, lo que nos dice que no hay intersección entre la recta y parábola. Llegamos a, las elipses. Estas cónicas, tienen también canónicas y generales. Las canónicas se parecen, a la segmentaria de la recta. Solo se grafican las canónicas, nunca la general. Acá vemos los elementos necesarios para su gráfica. Recordamos que el mayor denominador, siempre, es A. Calculamos respectivamente los cuatro elementos. Como A, cuadrado está debajo de X, marcamos el 4 sobre el eje X, y el B, sobre el eje Y. Seguido a esto, marcamos los focos, siempre sobre cada. En cada foco, marcamos los lados rectos, siempre mitad y mitad, como lo visto en parábolas. Trazados los lados rectos, se marca la curva, como se muestra. Pasaje de la general a canónica. Es similar a la segmentaria de la recta. Este pasaje se hace para poder graficar la elipse. Intersección entre recta y elipse. Los pasos son iguales a las dos cónicas anteriores. Despejamos la Y de la recta y, lo sustituimos en las Y de la elipse. Operamos, y llegamos a la forma cuadrática, a la que, aplicamos resolvente. En este caso, solo queda cero. Este valor se debería reemplazar en la recta, pero, como la recta no tiene X, tomamos ese valor, 4. En este caso, paso a armar el punto. Para graficar, tomamos la general de la llave del dato y, lo pasamos a su canónica. De ella, quitamos sus elementos para graficar y, en este caso, el A cuadrado está debajo de la Y, por lo que marcamos 4 y 4, sobre dicho eje. Luego los focos sobre cada A. Por cada foco marcamos los lados rectos y, por último, trazamos la curva. La recta no tiene X, en este caso, siempre será una recta horizontal que se marca por ese valor de Y que tenga. Esta es la última de las cónicas Y, se llama, hipérbola. Sus ecuaciones, son similares a las de la elipse, pero en la hipérbola, los cuadráticos se restan. También se grafican solo, las canónicas. Como ejemplo práctico, partimos de una general, que, como vemos, los cuadráticos están restados, lo que diferencia a la hipérbola de la elipse. Pasada la general a su canónica, hallamos sus 4 elementos en forma similar a la elipse, solo que en el foco, están sumados los elementos A y B. Para la parte gráfica, primero marcamos los vértices A y B. Luego por dichos puntos, trazamos un rectángulo con las rectas diagonales. Esas diagonales, se llaman, asíntotas. Marcasmos los focos, siempre sobre cada A. Por los focos se trazan los lados rectos, siempre mitad y mitad de su valor, como ya vimos en parábola y elipse. Lo que resta es, marcar las curvas, a cada lado de los focos y ya está. Como variante de la hipérbola, tenemos la que se llama, hipérbola equilátera. Su ecuación, es muy particular y se presenta como el producto de las dos variables. Vamos de lleno, al caso de intersección entre hipérbola y recta, recordando, que son los mismos pasos que las tres cónicas anteriores. Para ello, despejamos la I de la recta. Sustituimos esto, en la I de la cónica, para luego operar los paréntesis, agrupar términos si hace falta, hasta llegar a la forma de una ecuación cuadrática. Hallado esto, aplicamos la resolvente, para hallar los valores de las X. Con esas X, vamos a la recta, para hallar los valores de las Y, con los que armo los dos puntos, si los hay. Veamos la parte gráfica. Para el caso de la equilátera, despejamos la I. Luego hacemos una tabla de valores, tomando siempre valores negativos y positivos. En el caso del 0, da infinito I, sobre el 0 queda una línea de puntos llamada, asíntota. La gráfica, son dos curvas como se muestra. Luego lo mismo para la recta, tomando 0 y 1 en la tabla. Vemos que todo está bien, porque la curva se corta con la recta, justo sobre los dos puntos hallados, o, algo estará mal. Dale like. Comparte y mira estos videos, que te presento al final. Apóyame con tu suscripción y campanita activada. El profe te lo agradecerá. Besos y abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias!